Shakira suspende varios conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en Estados Unidos. Shakira ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de que ha decidido suspender varios conciertos programados en Estados Unidos para su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los cuales iban a tener lugar entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de este año. La decisión llega en medio de la alta demanda de boletos que ha generado su esperado regreso a los escenarios. La cantante colombiana reveló en su cuenta de Instagram que la reprogramación de estos conciertos es consecuencia del éxito arrollador que ha tenido la venta de entradas. La gira, que ha superado las expectativas más optimistas, requería una mayor infraestructura para satisfacer la enorme demanda de sus seguidores. Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas, explicó Shakira en el mensaje. La artista de 47 años detalló que los conciertos que iban a celebrarse en noviembre y diciembre en Estados Unidos serán trasladados a mayo de 2025, debido a la necesidad de estadios más grandes y nuevas fechas para poder llegar a más fanáticos. La gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas para poder llegar a más de ustedes, por lo que han sido trasladadas a mayo del 2025, precisó la intérprete de éxitos como Te Felicito y Monotonía. Este anuncio ha causado revuelo en las redes sociales con muchos seguidores especulando sobre las razones detrás de la suspensión. Sin embargo, Shakira dejó en claro que la decisión fue tomada para satisfacer la alta demanda y mejorar la logística del tour, lo cual refleja el éxito y la conexión de la cantante con su audiencia. Agradeció a sus fans por su paciencia y comprensión en este momento tan importante de su carrera. Gracias de corazón por apoyarme en este momento de mi carrera. Sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos. Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayuda a seguir rompiendo barreras, expresó. A pesar del cambio de planes en Estados Unidos, la parte mexicana de la gira no se verá afectada. Shakira tiene programados 9 conciertos en México entre el 12 y el 27 de marzo de 2025, en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En la capital, la artista tiene confirmadas 5 fechas en el estadio GNP Seguros. En la capital, la artista tiene confirmadas 5 fechas, lo que garantiza que sus seguidores mexicanos podrán disfrutar del show tal como estaba previsto. La gira Las Mujeres Ya No Lloran sigue creciendo y adaptándose a las expectativas de sus fanáticos, lo que refleja la imparable popularidad de Shakira en el mundo entero. Soy Lorena González y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba globo gdl. Gracias por ver el video.